A partir del ejercicio anterior podemos utilizar un teraband en cintura escapular para tonificar la musculatura del tríceps. Manteniendo la posición anterior, paciente sobre bosu, indicamos a la paciente que mediante el pulgar agarre el teraband realizando o regulando una tensión adecuada a cada una de las pacientes. En tiempo inspiratorio la paciente mantiene la postura y en tiempo expiratorio activará transverso abdominal y alargará el brazo trabajando o tonificando la musculatura del tríceps. Podemos realizar el ejercicio alternando cada vez un brazo o de forma simultánea trabajando los dos brazos en el mismo tiempo.